Esta es nuestra imagen del día. Pretender que los medios de comunicación sean consecuentes de manera incondicional con las posiciones de algunos sectores no es posible, porque no sería objetivo. Con alguna frecuencia recibimos mensajes con la intención de intimidarnos, mensajes que no logran su propósito. Pero en las últimas semanas, el tono de estos, provenientes de quienes hacen política en contra del presidente Nicolás Maduro, cada día se tornan más agresivos y orientados a silenciar lo que en aras del equilibrio informativo publicamos. La desinformación es un arma de guerra y es utilizada en la acción psicológica para mover las masas en contra de la joya de la corona. Esta acción psicológica es articulada con la ofensiva mediática de quienes las accionan políticamente. El caso más reciente fue la publicitada muerte de ocho personas durante unas protestas en el vecino país. Lo que no se dijo en su momento es que estas personas fallecieron al hacer contacto con cables energizados y no por la acción de las fuerzas del Estado. Es un hecho real que desde Colombia se han conformado células con rasgos extremistas, integradas por ciudadanos colombianos y venezolanos, que hacen parte de esa oposición que hoy pretende acallarnos, para que faltemos al compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Aquí estamos listos 6 y 30 de la tarde con toda la información. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co. En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630. Es momento de ir a nuestros titulares. Comenzaron cortes de energía en la costa atlántica, en Sabana Larga, en el barro Los Olivos, en Barranquilla y en Cincelejo. Los cortes serán hasta de 8 horas diarias. El número de horas de suspensión se reducirá en la medida en que los usuarios paguen. Alcalde de Cartagena denuncia a funcionarios de planeación por desplome de edificio Blas de Leso, que dejó 21 muertos y 22 heridos. Procuraduría también abrió investigación contra el Burgomaestri. ¿Quién responde por calidad de los materiales de las construcciones en Barranquilla? Sociedad de Arquitectos asegura que los responsables son planeación y control urbano. Mientras que esas dos secretarías afirman que no es de su responsabilidad esta vigilancia. IDEAN advierte por recrudecimiento de lluvias. Factores climatológicos ocasionaron retrasos en vuelos en el Ernesto Cortizos hasta por 4 horas. Preocupación en Córdoba por crímenes contra mujeres. Ciudadanos en Riuacha impiden ingreso de menores infractores a centro de reclusión por ola de inseguridad. Policía Metropolitana de Barranquilla desmantela banda de clonadores de tarjeta y captura a dos extorsionistas. Más de 50 mil personas marcharon en Barranquilla para conmemorar el Día del Trabajador. Guiados por Cristiano, el Real Madrid tiene medio tiquete en la carne. Tengo toda la información. El mundo artístico está lleno de muchos problemas e indudablemente el cantante mexicano Luis Miguel no se salva de esto. Ya nos vemos. Y muchísima atención desde hoy a barrios subnormales en la región Caribe se les realizarán cortes concertados de energía. En total serán 16 barrios. Estos cortes afectarán a más de 12 mil familias. Y según el director comercial de Electricaribe José Dajut, el servicio se irá reestableciendo a medida que los usuarios vayan cancelando el servicio. A partir de ese miércoles 3 de mayo en la región Caribe se realizarán cortes de energía concertados en barrios subnormales como en Los Olivos en Barranquilla. Según José Rodrigo Dajut, director comercial de Electricaribe, buscan reducir el endeudamiento de la compañía. Pues en la costa existen 1.519 barrios en esta condición y deben cerca de 639 mil millones. Además señaló que el servicio se irá restableciendo en el transcurso en que los usuarios vayan pagando. Vamos a seguir en conversaciones con los alcaldes y en la medida que veamos que haya un apoyo o un manejo de las deudas, estas suspensiones serán detenidas. Tenemos que aclarar también que esto lo estamos haciendo de cara a que la gente se concientice al uso eficiente de la energía. Por eso estamos haciendo talleres de la energía. Vamos a lanzar un programa de entregar 40 mil bombillos ahorradores a nivel de toda la costa. De acuerdo a los registros en Barranquilla hay 41 barrios eléctricamente subnormales, los cuales suman una deuda de 58 mil 12 millones de pesos. Y en el Atlántico, 205 barrios, que equivalen a una deuda de 157 mil 337 millones. Empezamos a partir de hoy, primero de mayo, con unas suspensiones a nivel de la costa atlántica. Son 16 barrios escogidos, afectaremos a unos 12 mil grupos de familia. Hoy el servicio fue suspendido en el barrio El Poblado, en Cincelejo, y en el barrio Santa Rosa, en Sabana Larga. Y seguimos con las noticias. Hoy se inició de manera formal una investigación disciplinaria contra cuatro funcionarios del distrito de Cartagena por el desplome del edificio Portal de Blas de Leso, la tragedia que dejó 21 muertos y 22 heridos. 21 muertos y 22 heridos es el saldo que dejó el desplome de una edificación de seis pisos el pasado jueves 27 de abril en Cartagena. El paradero de los hermanos Quirós, presuntos responsables de la obra, es incierto. Lo que sí es cierto es que alguien tiene que responder por la tragedia y ya se iniciaron las investigaciones. Que se investigue a la Secretaría de Planeación, a Control Urbano, a la alcaldesa local y al inspector del barrio La de Leso. A ver si incurrieron o no en faltas disciplinarias. El mismo alcalde está inmerso en una investigación preliminar que abrió la Procuraduría General de la Nación, donde deberá responder qué acciones ha tomado para evitar las construcciones ilegales en la ciudad. Hay una mafia, no solamente en nuestra ciudad, sino en muchas ciudades de Colombia, donde se construye sin licencia, donde se registran las propiedades en las notarías y en la oficina de instrumentos públicos que facilitan para que este tipo de irregularidades se estén presentando en nuestro país. Hay que atacarlas y hay que atacarlas de raíz y es el momento oportuno de corregir todos los sectores involucrados en la cadena de la construcción. El sitio de la tragedia permanece lleno de flores y velas, como símbolo para no olvidar a los 21 obreros que murieron bajo los escombros, buscando el sustento diario para sus familias. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. Y de acuerdo a diferentes quejas por mal estado en edificaciones presentadas ante la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, su presidente destacó que planeación y control urbano debe vigilar las condiciones de las nuevas construcciones, especialmente la calidad de los materiales usados. Pero las entidades manifiestan que está fuera de su competencia. Tras lo sucedido en Cartagena con el desflome de un edificio en construcción, se han encendido las alarmas en el sector constructor, pues ante la Sociedad de Ingenieros se han presentado varios reportes por fallas técnicas en nuevas edificaciones. Para el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, estas situaciones se pueden estar presentando debido a la mala calidad de materiales y las construcciones irresponsables. Así señala que los encargados de esta vigilancia deben ser planeación y control urbano. En el último año recibimos 13 solicitudes de apoyo para que la Sociedad de Ingenieros del Atlántico revise situaciones que se están presentando en edificios que están inclusive en proceso de entrega. Ante estas alarmantes cifras consultamos a la Secretaría de Planeación, pero eso no respondió. Desde la oficina de planeación damos los lineamientos que deben seguir los constructores. Y ese fue el problema que hubo en Cartagena. No siguieron los lineamientos, no tenían licencia de construcción. Aquí los constructores deben hacer una revisión del POT si no se ha de alguna queja por algún problema que haya con la licencia. Para eso está la alcaldía, hace vigilancia por medio de la Secretaría de Control Urbano. Asimismo, Control Urbano señaló que ellos solo se encargan de vigilar que las edificaciones cumplan con las licencias. Nosotros hacemos el seguimiento durante toda la obra. Una vez terminada la obra, nosotros hacemos un recibo de obra. En ese recibo de obra verificamos que lo que diga la licencia es lo que se haga al final. Es decir, no se haga ni más ni menos de lo que dice la licencia. Hay que cumplir lo que dice la licencia. Desafortunadamente puede haber casos en los que una vez nosotros recibido el inmueble, la persona sufre algún tipo de agretamiento o de fisura en su obra. Esto ya es un tema de garantía directamente con la constructora. El funcionario indicó que en el 2016 fueron cerrados más de 300 obras, de las cuales 200 no tenían licencia. Con este panorama no existe una entidad que supervise la calidad de las construcciones que se realizan en la ciudad, aumentando el riesgo de que se repitan catástrofes como las ocurridas en Cartagena. Y muy atentos a esta información, desde restricciones y retrasos en el aeropuerto Ernesto Cortizos, hasta viviendas destechadas por vendavales, aumentan los problemas que se han presentado en el departamento del Atlántico debido a las fuertes lluvias y vientos por las últimas semanas. El retraso de cerca de 10 vuelos en el aeropuerto de Ernesto Cortizos es solo una de las tantas consecuencias por el mal clima que ocasionan las fuertes lluvias en el departamento del Atlántico. Según el IDEAM, estas precipitaciones continuarán hasta el mes de junio. Esta es la época donde se presentan precipitaciones y vendavales, es decir, tenemos lluvias fuertes en esta época del año. Generalmente hemos tenido desde mayo hasta junio se presentarán estos fenómenos. Tuvimos un reporte el día de ayer de una precipitación en el aeropuerto Ernesto Cortizos de 58.3 milímetros. Asimismo, el IDEAM advirtió que estas precipitaciones pueden estar acompañadas de vendavales como los presentados este fin de semana en municipios del Atlántico, dejando como saldo más de 30 viviendas destechadas. Tener los desagües limpios de basuras con respecto a los vientos fuertes amarrar los techos muy bien para que estos no se los toallan bien. De esa manera se deben tener en cuenta esas recomendaciones para evitar accidentes. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica y gracias a Valorcon ya se están instalando las lámparas en el bulevar de la 58. Con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3 vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Y hay conmoción en Córdoba por los asesinatos de tres mujeres, dos de ellas relacionadas con móviles pasionales a manos de sus compañeros sentimentales. Las autoridades reportaron la captura de dos presuntos responsables. La primera víctima fue Ketty Palencia, muerta apuñaladas propinadas por su compañero sentimental tras una discusión en su residencia de Montelíbano de donde huyó el victimario. Manifiestan algunas personas que sí hubo una discusión entre, digamos, su compañero permanente. En Lorica, una joven de 18 años fue encontrada entre matorrales, maniatadas y con signos de violencia. El presunto agresor fue capturado en el departamento de Bolívar. En el momento de realizar la inspección al cadáver, esa persona o esa femenina presenta amarrada a alguna de sus extremidades. Una tercera víctima fue encontrada en zona rural de Montería. Este año, 11 mujeres han sido asesinadas en Córdoba, tres de ellas relacionadas con violencia intrafamiliar. Los hechos son rebudiados por la sociedad. Y ahora vamos a Rihuacha, donde vecinos rechazan el funcionamiento del centro de menor infractor. Desde la mañana de hoy, habitantes del barrio Arriba impidieron ingresos de retenidos y contratizas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cansados de los reiterados desmanes en el centro de menor infractor en Rihuacha, vecinos protestaron en la mañana de hoy. Habitantes del barrio Arriba anunciaron que no permitirán el funcionamiento del centro de resocialización. Los entes encargados den definitivamente el cierre total de esta entidad, lo cual es un perjuicio para nuestra comunidad. Y debido a esto, la comunidad está inconforme, porque se han venido presentando inconvenientes desde los presos hacia la comunidad. Entonces nosotros queremos que ellos inmediatamente le den el cierre definitivo, porque la comunidad ya no se aguanta más, ya la gente está desesperada. En el último año, cerca de 15 emergencias y pedreas se registraron en el edificio ubicado en plena zona residencial de la capital. La información desde Rihuacha, con Yuri Real en Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Y en noticias judiciales, en operativos de la policía, fue desarticulada hoy una banda de clonadores de tarjetas que operaba en toda la región. Asimismo, fue capturado uno de los más buscados. En un vasto operativo, unidades de la Sijín capturaron a 19 integrantes de una banda de clonadores de tarjeta, que mediante esta modalidad habrían robado más de 1.500 millones de pesos en cajeros electrónicos en las ciudades de Barranquilla, Cincelejo y Santa Marta. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel José Palomino, explicó el modus operandi de la organización delincuencial. Vandalizan el cajero electrónico, introduciendo una tarjeta con un líquido que afecta a este cajero. Posterior llegan, ofrecen ayuda a la persona que va a hacer la transacción financiera y en ese instante generan el cambio de la tarjeta, captan el número de la clave y posterior inician el proceso de sacar el dinero. Este proceso lo realizan en varios cajeros, van a cadenas, almacenes de cadenas y generan giros. En el procedimiento judicial, la policía incautó 74 tarjetas de crédito y débito, seis celulares y dos vehículos que eran utilizados por la organización. Asimismo, en otra operación de la policía fue capturado uno de los más buscados, identificado como Jason Antonio Baca Albino, que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. En hecho, registrados el pasado 15 de enero en el barrio Rebolo, donde fue asesinado de varios impactos de bala, Luis José Aguas Mendoza. El capturado presenta dos anotaciones por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Muy bien, y la policía capturó en Sucre a cinco presuntos extorsionistas, miembros del Clan del Golfo, que tenían azotados a comerciantes, ganaderos y arroceros de La Mojana. Estas cuatro personas y un adolescente de 16 años fueron capturados en San Marcos, en un operativo conjunto de las autoridades. Están señalados de integrar la banda criminal, el Clan del Golfo, y de coordinar el cobro de extorsiones, a cambio de no asesinar a ganaderos, comerciantes, arroceros y finqueros en el sur del departamento de Sucre. El procedimiento de esta captura se registra en el Corregimiento CGB del municipio de San Marcos, hasta donde se trasladaron los policías para hacer efectivas las unas órdenes de captura que pesaban contra estas personas y que estaban relacionadas con la estructura criminal del Clan del Golfo. Entre los capturados están alias Andrés, jefe financiero del Clan del Golfo, en las regiones del San Jorge y La Mojana. Y bueno, los resultados es que seguimos combatiendo las bandas criminales, seguimos combatiendo las bandas de microtráfico. Las exigencias económicas oscilaban entre 500 mil y un millón de pesos de acuerdo a la condición que pudiesen tener las víctimas, y en algunos casos le quitaban el ganado o les hacían suspender sus actividades económicas, y en otros les inmovilizaban las lanchas mientras cumplían los pagos. Y en otras noticias, en video quedó registrada la captura de dos extorsionistas y jaladores de moto que delinquían en Barranquilla y Soledad. El video entregado por la policía, es el momento en el que los dos delincuentes señalados de robar motos y luego de sorcionar a sus víctimas para entregarla, recibían la suma de 800 mil pesos. Al momento de la entrega, uniformados del GAULA proceden a capturar. Según el comandante del GAULA, esta modalidad de extorsión es cada vez mayor en la ciudad. Confirmó que la banda para robar la moto utilizará a una mujer quien solicita el servicio de mototaxi y lleva a su conductor a un paraje solitario donde son esperados por dos hombres, quienes lo despojan de la moto. Días después, tras un detenido seguimiento, en el momento llaman a la víctima para pedirle la recompensa que oscila entre los 800 y el millón de pesos, dependiendo el modelo de la motocicleta. En algunos casos cobran el dinero, no devuelven la motocicleta y cuando la víctima de pronto no tiene el dinero en el momento, pues terminan la moto por desvalijarla y venderla en otros sitios. Aseguró que en esa ocasión, la denuncia de la víctima fue clave para dar con los responsables. Bueno, la víctima pues ve la necesidad porque pues él subsiste por la implementación de este automotor en su diario Vivir y es así como coloca en conocimiento de las autoridades, en este caso pues del grupo GAULA, la situación que se le venía presentando es asesorado y se produce afortunadamente la captura de estos dos sujetos. Por esta modalidad han sido capturadas 38 personas y otras 20 relacionadas con denuncias de extorsiones a comerciantes u otras modalidades en la ciudad. Y con esa noticia judicial vamos a nuestra primera pausa comercial. Así es Jason, ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. A ella le falta YouTube. A los nuestros no, porque les regalamos hasta 25 gigas de YouTube en 4G por 6 meses. Pásate a Móviles 4G ETB con planes desde 30.900 pesos. Móviles 4G ETB es de los nuestros. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala, es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co. Busca si encuentras, publicas tu inmueble y te llaman. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Supergiros, hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y gases del Caribe. Supergiros, hace más fácil tu vida. Y gracias por seguir conectados con el compromiso con la verdad. Y más de 50.000 personas hicieron parte de la marcha del 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajador en la ciudad de Barranquilla. Multitudinaria. Así fue la marcha en Barranquilla para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Cerca de 50.000 personas se dieron cita en el Parque Estercita Forero y marcharon a lo largo y ancho de las calles del norte de Barranquilla hasta llegar al Parque de los Andes. Líderes sindicales, la clase obrera en general y los estudiantes con arengas marcharon en favor de la paz y por mejores condiciones laborales en el país. Otros se las ingeniaron para ser parte de la marcha. En diversas ciudades de la región también hubo marchas que se desarrollaron en total normalidad y tranquilidad. Y muchísima atención que el general Harold Bedoya Pizarro, excomandante de las Fuerzas Militares, falleció esta tarde a los 78 años a causa de un cáncer linfático. Bedoya murió en el Hospital Militar de Bogotá, donde estaba recluido desde el pasado mes de octubre. Fue cadete de la Escuela Militar en 1955. En 1994 se convirtió en comandante del Ejército. Dos años después fue nombrado general de las Fuerzas Militares y posteriormente comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno de Ernesto Samper. También tuvo vida política, aspirando a la presidencia en 1998 y en el 2002 a la Alcaldía de Bogotá. Bien, y tenemos más información. A 40 millones de pesos se elevó el monto de la recompensa por información que conduzca al paradero de cuatro comerciantes de ganado que se encuentran desaparecidos desde hace 45 días en la región de Apure, en el centro del Magdalena. Este remoto lugar, Pueblito Los Andes, ubicado en la Vía de la Gloria hacia el municipio de Santana, en el sur del departamento del Magdalena, se ha extendido la búsqueda de los cuatro firmadores de carne desaparecidos hace 45 días en esta región. A 40 millones de pesos se elevó la recompensa por bien de información sobre el paradero de cuatro comerciantes de ganado. Una recompensa, se sube esta recompensa a 40 millones de pesos por la gobernación del Magdalena y los municipios de Plato, Nueva Granada y Ariguaní. Y esperamos que esto, más todas las diligencias que estamos adelantando en compañía o coordinados bajo un fiscal especializado en la ciudad de Santa Marta, podamos dar dentro de poco con resultados. Desde la Gloria, centro del departamento del Magdalena, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Es momento de ir con información comercial desde Cincelejo. Bueno, yo soy Angélica Velázquez y nos encontramos en las tiendas ARA de la avenida Las Peñitas, aquí en la ciudad de Cincelejo. Llenos de alegrías, llenos de emociones, llenos de precios bajos y llenos de Chevrolet Spark GT. También nos encontramos con una de las 10 felices ganadoras de los Chevrolet Spark GT, que Tienda Sara rifó en su aniversario. Vamos a ver primero cómo se llama ella y de qué ciudad vino para llegar a ser la feliz ganadora de este carro último modelo. Mi nombre es Amparo Martínez Bolívar, vengo aquí de Cincelejo. Metí dos boletas aquí y en el centro metí una. La llené y con eso gané. Yo siempre hago compra aquí en Árabe, aquí y en el centro. Señora Amparo, ya tiene en sus manos las llaves simbólicas de su Chevrolet. ¿Qué siente en estos momentos? Bueno, siento una alegría bien grande, gracias a Dios y a Árabe por haberme entregado estas llaves en mi carro que no he ganado. ¿Qué esperar para venir a Tienda Sara, Tienda Sara, al mejor precio? Aniversario para, alegría al mejor precio. Bien, Jason, y es momento entonces de saludar a toda nuestra teladiense que está ahí conectada en el Facebook. Para el día de hoy ellos son Mildred Maldonado, Giovanni Muñoz, Marlene Cárdenas, Carlos Pérez y está Hilda Velasco desde Nueva York. Yo tengo más gente conectada, Edemari, Giacomelo, Will Molina, Alberto Ramírez, Gloria Botero, Leonidas Otalora desde California y Nelson Rocha desde la ciudad de Bogotá. Ellos están ahí siempre conectaditos en un compromiso con la verdad. Ya viene entonces Marcos Pérez con la actualidad deportiva. Así es. Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias. ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta con más rico. Pida, 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 patato, barrito. De todas las pastas, este es la mama. Estás viendo las noticias Telecaribe, 30 años de historias. Buenas noches, aquí están los deportes De la mano de un Cristiano Ronaldo letal de cara al marco El Real Madrid goleó 3 por 0 al Atlético de Madrid En el juego de ida de la semifinal de la Champions Los tres goles del portugués no solo le dieron la ventaja a los blancos Rumbo a la final en Cardiff, sino que fueron un fiel reflejo del dominio Blanco ante un independiente totalmente atlético desdibujado No encontraban la pelota El primero de los goles de cabeza, el segundo un verdadero golazo Controlado por el Cristiano Bajó el balón, muy chévere y lo pateó sin ningún problema Y luego el tercero con toda tranquilidad, muy parecido al otro Definió por el centro para el 3 a 0 Hoy se anotó el hombre 3 golazo Todos el CR7, como le llaman a Cristiano en el Santiago Bernabéz Con un hat-trick que casi vale el boleto a la final de la Champions El juego de vuelta será el próximo miércoles en el Vicente Calderón Mientras tanto, mañana será el turno para otras semifinales El Monaco y la Juve estarán enfrentándose en duelo dos colombianos Los protagonistas son Falcao y Cuadrado El duelo entre Monaco y Juventus es sin duda el que más genera emociones en Colombia Los jugadores fundamentales de la selección se enfrentarán en una instancia definitiva Que crea una expectativa muy grande en el país Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado El primero con el Monaco y el segundo con la Juve de Italia Marcan la semifinal de la Liga de Campeones El regreso del Tigre a una de sus mejores temporadas Luego de dos años difíciles Sus goles llegaron a un equipo plagado de jóvenes Y con objetivos que fueron creciendo con el paso del tiempo El Samaria asumió su rol como capitán Y al lado de Kylian Mbappé se ha convertido en la sensación de la temporada Juntos tienen 12 goles en esta Champions Una dupla goleadora que le apunta a dar la sorpresa Enfrente estará Juan Guillermo Cuadrado El de Neco Kli se ha convertido en pieza fundamental del equipo de Turín Que podría completar esta temporada 6 títulos consecutivos en la Serie A Son los dueños de la Liga de Italia en el último tiempo Por eso ya es momento de ampliar su dominio a nivel europeo Y en esta edición de la Champions son sin duda los favoritos Muy buenas noches a todos nuestros televidentes Les mando un beso enorme El cantante mexicano Luis Miguel fue detenido por no asistir a las audiencias de la demanda puesta por su ex-manager El cantante mexicano Luis Miguel pagó una fianza y quedó en libertad Poco después de ser arrestado en Los Ángeles En donde era requerido un caso presentado por el incumplimiento de una deuda con su ex-manager No más de una hora fue lo que duró detenido y pagó la fianza a un millón de dólares El artista debe volver a presentarse el 11 de mayo en la corte Si no lo hace quedará nuevamente arrestado Lastimosamente falleció el reconocido cantautor colombiano Harold Orozco Uno de los integrantes del Club del Clan El fin de semana falleció el cantante colombiano Harold Orozco a los 70 años en una clínica de Medellín Tras sufrir complicaciones cardíacas El reconocido cantante y compositor colombiano hizo parte de los intérpretes de la nueva ola en Colombia del movimiento latinoamericano Que se inspiró en el rock El artista se caracterizó por su versatilidad y los géneros musicales que iba desde el rock hasta la salsa Los compañeros del nuevo rey de reyes infantil le dieron una calurosa bienvenida al llegar a su colegio en Santa Marta Al compás de los cuatro ritmos vallenato recibió el reconocimiento por el título adquirido en la capital mundial del vallenato Muy feliz por una buena presentación Si se puede, estamos demostrando en Santa Marta que trabajando con seriedad, con responsabilidad, con transparencia se puede El triunfo de José Aldana nos invita a seguir trabajando Desde Santa Marta, Kelly Romero, las noticias, un compromiso con la verdad ¡Suscríbete al canal!